El mundo de la medicina y los trasplantes de órganos podrían dar un giro radical gracias a investigadores del Centro Médico Académico de Langonic Health en Nueva York, quienes lograron trasplantar los riñones de un cerdo a un ser humano. El trasplante fue realizado a un hombre de 50 años que tenía una lesión aguda en los riñones y su enfermedad estaba en etapa terminal. Sobre el paciente que recibió el órgano animal, se sabe que es un sujeto con muerte cerebral, cuyo historia lo volvió un gran candidato para la investigación. Este procedimiento ha llamado la atención de todo el mundo debido a que tras colocar el órgano animal, este continuó funcionando normalmente, representando un gran logro y abriendo la posibilidad de utilizar tejidos y órganos animales para combatir enfermedades humanas. El trasplante se realizó hace más de un mes y el riñón sigue funcionando, dijeron los investigadores encargados del procedimiento a medios locales, aunado a que explicaron que el órgano del cerdo se sometió a una modificación genética para hacerlo más aceptable para el organismo huésped. El trasplante exitoso en el último avance para los científicos, que por años ha buscado encontrar alternativas viables para combatir la escasez constante de órganos, así como la poca cultura de la donación que existe. Tan solo en Estados Unidos, casi 40 millones de personas tienen enfermedad renal crónica y 17 personas mueren cada día esperando un trasplante de órgano. Según la Fundación Nacional de Riñón, en México la situación no es muy diferente, incluso es más crítica. A la fecha se tiene un registro de 20.537 pacientes que se encuentran en espera de recibir un trasplante a nivel nacional. Por ello, este procedimiento experimental, llamado CECNO-TRANSPLANTE, marca otro gran paso. Adelante la utilización potencial de un suministro alternativo de órganos para personas que enfrentan enfermedades potencialmente mortales, según un comunicado del Centro Médico con sede en Nueva York. Cabe destacar que aún no se ha cantado victoria por completo, debido a que aún se está a la espera de observar si el órgano sigue funcionando durante dos meses, lo que representaría que habría superado el tiempo en que fallaron la mayoría de los etnotransplantes, comparables, realizados en monos. ¿Qué opinas de este nuevo desarrollo de llegar a ser posible? ¿Verías como posibilidad trasplantar un órgano animal? Delemos en los comentarios.